hola muchachos este es el funko que se repara en el canal y recuerden que la mecánica se encuentra en la descripción hola hola muchachos este día les traigo el adelanto del dls 3.0 en 2020 este dls va a constar de diferentes equipos jugadores caras de jugadores uniformes y más den like a este vídeo suscríbanse al canal y continuamos los primeros adelantos tratan del brasileiro dicen que va a traer nuevos uniformes caras un estadio nuevo que a continuación les enseñaré y todo eso en el dls 3.0 que se espera salga en diciembre el nuevo estadio que traerá ese dls sea del spot recife el estadio hilado retiro como ven es un estadio un poco simple pero es una emoción que traigan un nuevo estadio del brasileiro ya que es exclusiva del pez se ha confirmado que el nuevo jugador escaneado será uno enrique si no me equivoco del club flamenco también con un plus que dará este dls será corregir algunos errores de la jugabilidad que no se han corregido desde que salió el juego tendré más información de estos errores para el siguiente vídeo este dls no hace a un lado a las selecciones ya que tendremos un nuevo uniforme para la selección de japón que pueden ver está increíble finalizar este speedrun de la semana sobre noticias de pez 2020 esta semana se oficializará el dls para la competencia ya que esports compró los derechos de la copa libertadores así es muchachos la libertadores se va a fifa 20 muchas gracias por ver este vídeo de like compartan y suscríbanse para que este canal siga creciendo muchas gracias y hasta luego